¡Hombre! 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 Ya lo que quiero, que haremos una vez. La paz que viremos al entrar. La casa del infierno se va a soltar La que hay un señal, no se va a soltar No puedo olvidar Aquella ciudad sonar Que nuestra nos salva del río con soler Que el día para todos los ciudadanos va a ser Ay, ay Que nuestra nos salva del río con soler Que nuestra nos salva del río con soler